Bueno, pues vámonos rápidamente, a ver si está grabando, sí, con un tutorial así muy rápido para probar nuestra conexión a internet y en este caso tener una idea real y clara de cuánto nos están dando, cuánto supuestamente estamos pagando y cuál es la velocidad real y además poder ver si nosotros somos capaces, es decir, nuestra conexión de tener un buen desempeño cuando estamos utilizando el internet en una situación que es en este caso de demanda alta como cuando estamos en línea específicamente utilizando Xbox Live y necesitamos tener muy buena conexión. Entonces lo primero es saber cuánto tenemos, entonces para esto necesitamos tener dos datos, tanto la velocidad, todo el mundo pregunta cuál es la velocidad de tu conexión, pero esta a su vez se divide en tres partes, la primera es la velocidad de subida, es decir, el upstream, la velocidad de bajada, downstream y el ping. El ping específicamente se puede traducir como la latencia o el envío de señal teórico en lo que va a tardar de llegar desde nuestro punto, en este caso desde nuestra ciudad, hacia un servidor en específico. Muchas veces los proveedores de internet nos dicen, usted va a tener, por ejemplo, 10 megabytes sobre segundo de bajada, pero estos megabytes no son reales, es un teórico, entonces lo máximo que uno va a tener en las mejores condiciones dependiendo de tu distancia física al servidor, en el caso, por ejemplo, de Telmex, y también ahí va a depender si es fibra óptica o no, cuánto te vas a tardar. Entonces la velocidad real cuando te dicen 10 megabytes son reales 8 o 9, ¿no? Pero muchas veces la red enfrenta una saturación y es por eso que necesitamos saber a ciencia cierta cuánto es lo que tenemos. Entonces en este caso hay varios servidores que yo recomiendo. El primero se llama speedtest.net y aquí podemos ver que estamos en el servidor infinitum, podemos ver también el IP y estamos viendo el más cercano, ¿no? Entonces vamos a ver qué velocidad nos da. Revisamos, le damos tiempo. Otra cosa también, ahorita yo lo estoy haciendo de manera inalámbrica, siempre, siempre hay que tener con lo conectado en la medida de lo posible con el cable Ethernet para saber cuál es la velocidad real. Entonces, como ven, está variando. Se supone que yo tengo hasta 35 o 40 y como ven no pasa de 7. Y extrañamente, la velocidad de subida es mucho mejor. Esta normalmente está entre 5 y 7. Entonces quiere decir que la velocidad de subida es más estable que la velocidad de bajada. La velocidad de bajada tendría que estar como en 30. Entonces, aquí está el primer dato, ¿no? Estamos teniendo un servidor que está en Toluca. Y vamos a ver si es cierto. Con algo un poquito más lejano, ¿qué les parece? A ver si hay algo en Baja California. Es Baja California. No, no nos aparece nada. Entonces vamos a hacerlo en alguno de Estados Unidos para ver de una vez en Texas. O en Texas, vamos a ver en Austin. Entonces ya tenemos ahí en Austin, Texas. Y vamos a ver qué tanto puede funcionar. Entonces, si se ve en el ping, ya subió porque es mucha mayor la distancia. Yo estoy ahorita actualmente en el estado de Guerrero. Y como ven, está peor la velocidad. No pasa de 4 megabytes. Y pues como ven, en este caso sería un fraude específicamente la velocidad que me están dando. Porque quiere decir que no está funcionando y que está mal. Ahora, ¿en qué se escudan los proveedores? En decir, no, pero es que si está funcionando, es su computadora en acierto. Es su velocidad que está teniendo problemas a la hora de enviarla. Entonces, como pueden ver, es un fraude y es un robo total, ¿no? Porque estás pagando por algo y resulta que no sirve. Ahora, hay que verlo también dependiendo del servidor, ¿no? Si uno juega en Xbox Live, es muy importante revisar dónde están los servidores. En este caso, los servidores Azure. Y ver cómo está nuestro ping específicamente. O sea, la latencia, la velocidad en Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver, porque es el más cercano, no vamos a hacerlo en Europa, ni tampoco en Sudamérica. Por ejemplo, vamos a ver en los servidores centrales de Estados Unidos, ¿no? A ver qué tanto está nuestro ping. Y vamos a ver si no lo da. Aquí parece que la página está fallando. Porque no nos la está dando completa. Pero bueno, ahorita no importa realmente. Otra herramienta que tenemos es este que me gusta mucho. Este, para ver cómo están. Se llama pingtestlive.com Con esta podemos ver qué tan bueno o malo está tu ping en tiempo real. Y si tu velocidad está variando. Entonces, en este caso vamos a los servidores de Xbox. Le ponemos ping. No, no está cargando. Vamos de nuevo. Puede ser porque la página está mal. Entonces, ahí va de nuevo. Y vamos a ponerle el servidor Xbox.com Para tener una idea de qué tanto. Entonces, vamos a ver que lo alcance. Ahora sí está el servidor. Y como ven en tiempo real, las velocidades fluctúan mucho durante el tiempo. Entonces, si tú estás jugando competitivo. O estás en algo ya mucho más profesional. Que necesitas una conferencia o necesitas algo. Nos damos cuenta que realmente los servidores específicamente de Telmex. Y en general las conexiones mexicanas. Pues son una cuestión totalmente mala. O sea, no funciona. Aquí estamos viendo. Desde lo menos que me está marcando es 400. Bueno, 389 milisegundos. Hasta picos muy altos desde mil. Entonces, pues está terrible, ¿no? Entonces, quiere decir que no va a ser estable la conexión. Y específicamente en torneos ya competitivos y todo eso. Pues olvídenlo. Porque nada más por vivir en México. Ya perdieron. Y perdieron por la distancia, ¿no? Entonces, ahí sigue. Lo vamos a dejar a que continúe. No está otra aplicación ahorita corriendo ni nada. Eso es importante para tener una velocidad real. Y, bueno, que termine. Prácticamente ahí está, ¿no? Entonces, ahora acabamos de ver otro pico terrible. O sea, 3000 milisegundos. Pues no. Entonces vemos que no está estable. Y, pues, bueno, ya. Le ponemos stop. Verán que deje de hacerlo. Otra herramienta súper importante que también me da otras velocidades es este bandwidth place. Porque veo que muchos se casan con speedtest.net. Pero a veces no lo da correcto. Entonces, aquí podemos ver otra vez los servidores. Herramientas súper importantes para estar monitoreando. Vamos de nuevo ahora en Texas, en Houston. Y como podemos ver, me está dando una lectura malísima. Esto también varía, pero no sé. Realmente no sé a cuál creerle. Y esa es la verdadera duda, ¿no? ¿A quién le va a creer usted? A este que está peor, que me está dando 3.7 megabytes por segundo. El ping, 126. Y, este, en Houston, ¿no? 126. Microsoft recomienda menos de 100 para que sea una partida más o menos decente. Después de 100, todo está muy mal. Y arriba de 150, olvídalo. Las partidas son injugables. Entonces, otra vez vemos que en subida está excelente. Y en bajada, pues es una cosa tremenda, ¿no? Y por último, este otro sitio que me parece el mejor en el sentido de que te da todo en tiempo real. Se llama testmy.net. Y te revisa tanto la velocidad de bajada como la de subida. Pero además te da un gráfico que es como más estable. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos otra vez con Texas para no hacerlo más largo y ver alguna variación. Y entonces vamos a checar. Dice, revisar mi velocidad de bajada o probar. Entonces, ahí vemos, ya empieza a hacerlo todo. Está bajando 2.5 megabytes. Y está viendo a ver qué tanto, bla, bla, bla. Está haciendo varios test. Y aquí está la realidad. Entonces, nos dice la velocidad mínima de subida. Aquí está. Es de 4.19 megabytes. O sea, terrible. Promedio, o sea, lo medio 10 y el máximo 15. Y aquí está el dato. Entonces, cuando le hablan a los proveedores de Telmex y a toda esta gente que realmente no sabe, y que te dice, es su computador. No es cierto, es su conexión. Está pésima. Dice, su velocidad tuvo una variación media del 116%. O sea, totalmente inestable. Entonces, nos están engañando y estamos pagando por algo extremadamente terrible y malísimo, ¿no? Entonces, nos da aquí 8.8 nuestra velocidad. La velocidad en promedio de la ciudad donde estoy, 32, que es lo que debería de ser. Este no es cierto. Más bien la velocidad del servidor luego del promedio. Y por último, tenemos en general, comparado con el mundo, pues estamos para llorar, ¿no? 80% menor, en promedio 78%. Entonces, estamos muy, pero muy, pero muy mal. Y otro dato que puede ser interesante también para probarla, cuando estamos en los competitivos y todo esto, es realmente revisarla directamente con Xbox, que este sí está con el cable. Y vamos a ver si hay una variación muy fuerte o realmente no. Entonces, aquí nos está diciendo que estamos a... Está en pausa. Vamos a volverlo a poner. Resumir. Y vamos a ver si hay una variación o no la hay. ¿Por qué? Porque aquí lo está revisando en tiempo real, ¿no? Entonces, en tiempo real podemos checar ya realmente qué tanto está variando. Entonces, otra vez, misma situación. Está, pues, para llorar, ¿no? 16.8. Sube, baja. Hay que recordar que tenemos el cable Ethernet. Y entonces, con esto podemos saber realmente cuánto estamos pagando por nuestro dinero. Y si la conexión es estable o no. Como ven, pues, realmente en México, eso sí lo voy a repetir porque llevo más de 12 años en este rollo de las conexiones y todo eso. Y México no avanza. Y el problema está en que no los multan. Entonces, ¿cómo pruebas que te están dando menos por lo que estás pagando? Porque simplemente, pues, estás conectado. Ahorita, como vemos, ya medio se estabilizó. Estaba en 31. Pero, pues, no. Son conexiones del tercer mundo. Y por eso es que, pues, no estamos en una mejor calidad. Y es carísimo lo que pagamos, ¿no? O sea, aquí es 450 en el paquete que debería de tener ya hasta 50. Porque según actualizaron, no tengo fibra óptica en esta zona. Pero, pues, es un chiste, ¿no? Y eso ahorita está medio bien. Entonces, olvidenlo que si van a jugar, este, competitivo. O si necesitan descargar cosas importantes. O peor aún, cuando tienen que subir videos. O cosas así porque, pues, no, no va a funcionar. Entonces, bueno, espero que este tutorial muy rápido, lo más que pude hacerlo, lo más breve, les pueda servir para realmente probar. Recuerden las tres características principales. Uno, conectarlo directamente. Dos, que no haya dispositivos conectados. Tres, revisar. Porque tu conexión puede tener variaciones en relación a la zona que estás haciendo el ping. O en este caso la prueba. Y que si eres como yo, que juega más o menos competitivo y estás en buen nivel. Pues te das cuenta que de origen está mal. Porque tiene mucha variación. Entonces, precisamente por eso los estadounidenses van a estar ganando. Porque los servidores están allá. Entonces, no es lo mismo estar al lado. O en el mismo estado, o a tantas millas o kilómetros del servidor. A estar en México, donde, pues, la información no va a llegar. Entonces, por lo menos tienes un lag, en mi opinión, entre medio segundo. Y 1.5 segundos. Entonces, pues, nunca vas a ganar nada. ¿No? Entonces, este, ánimo. Y con esto, pues, bueno, ojalá que les sirva. Nos escuchamos después. Muy buen día. Saludos.